No pasa nada, vámonos En el dorado me gusta andar También me paseo aquel y aquel Mi padre es damaso, yo mi nirico El Chávez o el Quince, los Panderas al mes Son agresivos con los enemigos Y el que anda en montañas, ese es mi padre No pasa nada, el pendiente prueba nada Se está acercando el fin de semana Se cierra otra vez en mi rancho Y así a complevitas, vinito tomando Con el Quince, ve, tiende a mi lado Siempre protegiendo la vida del rayo Soy amigo de Valdar Chivaldo También del gordo y hijo del mayo Al nave lo miro, castellario Saludos al fantasma y al bravo También se le extraña a primo Marcos Lo llevo en el pecho, era un buen muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad La vida quita y también nos da Te nos fuiste moreno y luego Nos dejaste el bonito recuerdo No olvido al viejo, siempre lo recuerdo El padre de mi padre, mi querido abuelo Lodeado de amigos, me la paso siempre Pistando seguido, también con mujeres No falte la banda, no falte el norteño La música en vivo porque ando contento Traigan más vino, traigan más cerveza Llamo el licenciado para agarrar la fiesta Y ya fue todo por hoy mi plebada Van dos días que no he dormido nada Y no pasa nada, vuelvo a recalar Si hay algún problema, respondeme a favor Por lo pronto iré a descansar Para agarrar fuerzas y luego pispear ¡Suscríbete al canal!